Hola mis cositas, bienvenidos una vez más aquí al canal GM Cosi. Hoy voy a estar realizando un maquillaje de Cruella de Vil, pues se avecinan las fiestas de Halloween y no voy a quedarme atrás con esto de los disfraces que me encantan y siempre me han gustado. Entonces hoy les traigo esta propuesta, quiero decirles que no he comprado absolutamente nada, lo que tengo son accesorios de otros años. Y me dije desde hace unos días anteriores, anunciándolo desde mi cuenta de TikTok, que de hecho si no estás suscrito por allá, te invito a que pases por esa comunidad hermosa que hemos creado entre todos juntos. Y bueno, por allá estuve pidiéndole opinión de que pudiera realizar como maquillaje de Cruella de Vil. Tenía también, creo que era La Muchacha Roja, no me recuerdo el nombre bien, por aquí se los dejo. Y por otra parte estaba... ¿Cómo se llama ella? A Morticia. Y bueno, vamos a pasar ahora a recrear este maquillaje. Con lo que tengo aquí, pues hace mucho tiempo que no realizo lo que me gusta tanto de los maquillajes. Y por acá tengo algunas opciones, unas paletas que tengo por aquí. Vamos a ver que de todo esto, ¿qué es lo que voy a utilizar? ¿Qué es lo que se asemeja? Pues estaba mirando de que Cruella de Vil tiene primero todos sus rostros de blanco. Entonces tengo esto, que lo utilicé creo que una sola vez. No, nunca lo utilicé. Lo tengo realmente nuevo. La base blanca. Y ella utiliza mucho maquillaje que resalta bien los ojos, delineándolo con color negro y blanco, con iluminaciones. Y por último, un lunarcito y un lip de color rojo en los labios. Para comenzar a darle vida al personaje, lo primero que voy a utilizar es un primer en todo mi rostro. Luego con una esponjita aplico la crema blanca y la difumino poco a poco para expandir todo el producto. Y algo que siempre en todos mis maquillajes utilizo es la cinta adhesiva, pues así a la hora de retirar queda aún más limpio ese maquillaje en los ojos. Luego dibujo con un lápiz color negro una línea por encima de la cuenca del ojo. Y con una sombra de tono blanco aplico en ese espacio que se formó para dar más iluminosidad. Y con el mismo lápiz negro y una brocha plana, delineo el párpado inferior y superior. Con el lápiz negro comienzo a rellenar las cejas y pasando una y otra vez hasta obtener una intensidad deseada. Tratando de hacer un pequeño arco que no sea recto ni tampoco muy puro. El maquillaje de escuela tiene un aire de los años 80 y 90, así que no es algo que se realice muy pulido. Ya que la intención de este maquillaje es enfatizar de una manera cruda los rasgos. Con la ayuda de la brocha plana, defino un poco más la ceja y difumino aún más el lápiz que apliqué anteriormente. Tanto en mi párpado superior como inferior y en la cuenca. Utilicé un delineador líquido de la marca NYX para resaltar aún más los ojos. En todo, todo, todo la parte que se ve de color negro. Párpado superior, inferior y delineé bastante grueso. Luego retiro la cinta adhesiva. Paso a colocar las pestañas postizas para que se me vean aún más llamativos los ojos. Y con una esponjita aplico la base en polvo para que esa crema que apliqué al principio blanca quede aún más compacta y uniforme. Para enfatizar los rasgos de la cara, aplico el polvo con partos, dos tonos más oscuros del color de mi piel. Y marco la parte que se hunde en el hueso del pómulo, en la nariz y luego comienzo a dar iluminación. Ustedes me dirán que cuál es la paleta y bueno, aquí se las muestro. Este es el polvo para el contorno y los iluminadores para intensificar los rasgos. El toque final de este look son los labios rojos y para esto me ayudo del lápiz de la marca Max para delinear. Y antes que se acabe este video quería recordarles que no olviden de seguirme en todas las redes sociales para más tips como este y hacer de tu mundo tu propia pasarela. Déjenme en los comentarios de qué les gustaría que hiciera los próximos videos, si este tutorial les gustó. Y bueno, ya ahora voy a pasar a aplicar el pintalabio líquido. Voy a empezar a rellenar y con esto último, ah no todavía, me falta el lunarcito. El lunar que hace muy característico de Cruella de Bill. Recuerden que esto yo lo he realizado con accesorios que yo tengo de otros años anteriores. Aquí estoy haciendo en los cómulos un poquitico de colorete rosado que no viene mal. Y sí, por último ya hago el lunarcito y así listo quedó realizado este maquillaje. Y así mi cosita, este es el resultado. Realmente en la película ella tiene el cabello como rizado. No conseguí la peluca pues como les estaba diciendo al principio del video, yo estoy realizando este personaje con accesorios que ya tengo de otros años. Y de hecho este vestido que tengo puesto es de cuando vivía en Cuba. Realmente con lo que tenemos en la casa podemos crear personajes, podemos hacer muchísimas cosas. Simplemente hay que buscar bien en nuestro armario y ya. Entonces así hoy he concluido este video. Espero que les haya gustado. Que sea inspirador para ustedes. Y como siempre nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!